¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te detendré, aunque la rabia me queme por dentro Anda prueba y ve, no vas a escuchar mis lamentos Pero dime qué vas a hacer cuando te des cuenta el momento Que como te amo yo, nadie te va a amar Como te beso yo, nadie te podrá besar Anda prueba y ve, que no soy quien para amarrar tus besos No te frenaré, eres libre de volar como el viento Anda prueba y ve, anda a calmar tu corazón sediento Pero dime qué vas a hacer cuando te des cuenta el momento Que como te amo yo, nadie te va a amar Como te beso yo, nadie te podrá besar Nadie te toca, nadie te alborota No te suben al cielo, ni te quitan este pelo Hay quien te quiere, hay quien te besa Quien te hace perder, hay la cabeza como yo Como te amo yo, nadie te va a amar Como te beso yo, dime quién te va a besar Si como te amo yo, nadie te va a besar Como te beso yo, nadie te podrá besar Zumba Oh, 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 se acelere Oh, 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 se acelere Como te amo yo Oh, 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 oh